y ya estamos aquí otra vez con pienso carnívoro herbívoro y gambitas vale de los tres y ahora está y se van a inflar voy a coger a las otras dos y los voy a poner también para que lo coman y 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 en tomate también por cierto creo que va a salir aquí una tomatera de alguna semilla y nada y 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